Para refutar el mito de que el sexo puede arruinar una amistad, la académica Edie Reder llevó a cabo una investigación donde mostró los beneficios que una vida sexual activa puede tener en relaciones que no son noviazgos o matrimonios. Contrario a la mayoría de las formas de relacionarse, el sexo con amistades no asume los roles sociales preestablecidos que influyen en generar ciertas expectativas y reglas, dice el sumario del estudio. Para llegar a estas conclusiones, se realizó una encuesta a 300 jóvenes heterosexuales, de las cuales el 20% admitió haber tenido relaciones sexuales con un amigo o amiga. De estos, el 76% reconoció que habían fortalecido su amistad. De igual manera, el 50% de personas que tuvieron sexo con sus amistades pasaron después a una relación formal, la cual han mantenido hasta la fecha en que se realizó, la encuesta. El estudio La construcción social de roles satisfactorios en el sexo entre amigos dio cuenta que los problemas surgen sobre todo cuando no hay un acuerdo claro ni reglas establecidas. Para muchos, esta práctica implica generalmente no demandar compromisos, no establecer una rutina de citas, tener la libertad de salir con otras personas, así como no tener un plan de futuro con la otra persona. Sobre todo, es importante que los acuerdos se dialoguen y se hagan explícitos. Por eso, Reeder recomienda que es necesaria una buena comunicación para tener este tipo de vínculos, que es necesario dejar claro hacia dónde quieren llevar las cosas y tener la madurez para poner un punto final si las cosas se salgan de las manos.